Con decirle que a la familia, se ha desmembrado la familia, digamos, que nosotros no esperábamos una cosa así, es muy triste perder a una hija, simplemente. ¿Cuáles son los recuerdos que usted tiene? Muchos, muchos recuerdos, muchos proyectos que teníamos para que ella pueda tener una creatividad para poder sobrevivir. Aparte, nosotros siempre, la familia es muy unida la nuestra. Ahora, en cuanto a sus nietos. Mis nietos están muy bien, están con mi hijo, Mario, va a ser el tutor con mi nuera. En la casa de ellos la tienen muy bien, se están recuperando. Agradecer a las doctoras del sepsis también, que inclusive lo siguen tratando los pibes, al varoncito mayor y después posiblemente a la nena. Y bueno, van a un jardincito allá en el San Fernando, en el barrio. Y bueno, Dios dirá que cómo... Hacía un golpe muy duro para nosotros. Hoy fuimos al cementerio. Ellos saben que la mamá está ahí. Hemos ido hoy a las 4 de la tarde, 4 y media, y ella sabe que está la mamá ahí. Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Saben por qué? Sí, saben por qué. Saben, ellos saben, no se les ha ocultado nada a las criaturas. ¿Cómo lo han tomado? ¿Quién les ha dicho? ¿Quién les contó a ellos? Nosotros fuimos de a poquito, preparándolos, y bueno, ellos saben que mi nuera es la segunda mamá, igual que la maestra del jardincito. Ellos están actualizados en esas cosas, saben. Y vamos a ver el futuro. Y de a poco tratar de sobrellevar el dolor, esta pérdida reparada. Sí, 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 como les digo, ha desconcentrado todo el sistema de familia. Una cosa que no se esperaba.